A la sombra de un viejo árbol se tejen muchas leyendas. Cuenta la leyenda que en el interior de uno de esos árboles habitaba una bella y angelical hada de una hermosura sin igual. Y como estos fantásticos seres son eternos en la imaginación de los niños, con el pasar de los siglos, la pequeña se convirtió en un hada mayor. Tan fantástica como de pequeña, esta bella hada está llena de poderes extraordinarios que veremos más adelante. Sara era la criada de un hombre muy rico, pero egoísta y amado, quien la hacía trabajar a cambio de un poco de ropa, un plato de comida al día y algunas monedas a la semana, mientras él disfrutaba de las deliciosas viandras que ella con gran esmero le preparaba. A pesar de la riqueza de su amo, le tocaba dormir en el suelo de la cocina. Debajo del frondoso y viejo árbol, todos los días aparecía una anciana que se dedicaba a mendigar unas monedas para comprar comida. Algún caminante compadecido le ofrecía generosamente algunas monedas, las cuales ella recibía agradecida, mostrando gran cariño y aprecio por el transeúnte. De regreso del pueblo, el hombre avaro pasó frente a la mendiga y ella levantó su mano pidiéndole unas monedas. Y él se detuvo diciendo, vieja sin oficio, deja de estar molestando a la gente, vete a trabajar que todavía puedes en lugar de estar mendigando. Lo que no sabía el avaro era que su criada desde hacía algún tiempo le traía comida a la mendiga y le daba algunas de las monedas de las pocas que él le pagaba a la semana. En una ocasión, el avaro fue invitado a una fiesta gratis al pueblo y aprovechó para divertirse bailando y consumiéndote todo lo que ofrecía, hasta quedar lleno y ebrio. Venía el avaro por el camino de regreso, más borracho que el perro epacho, sin darse cuenta que pasaría por debajo del árbol de la mendiga. En medio de la nada apareció una elegante dama, que se dirigió a él diciendo, ¿Quieres seguir la fiesta? Te invito a una que no olvidarás nunca. Y le hizo señas para seguir hacia el árbol. En medio de su borrachera no vio inconveniente y se fue metiendo al árbol, seguido por la dama. Ya dentro del árbol la fiesta estaba prendida y había tanta comida y bebida que el avaro, que se había sentado por la borrachera, se dijo para sí, esta es mi oportunidad. Y a un descuido de la anfitriona comenzó a llenar la mochila que llevaba con todo lo que pudo guardar. Y también llenó los bolsillos. Salió de la fiesta feliz de su viveza de haberse robado lo que más pudo y se dirigió a su casa. Al llegar a la casa feliz para mostrarle a Sara su viveza, cuando golpeó todo lo que tenía en la mochila y en los bolsillos, fue desapareciendo hasta quedar vacíos. Cuando Sara abrió la puerta no había nada que mostrar. Defraudado y enfurecido envía a su criada a reclamar a la fiesta del árbol, lo que él creía que le pertenecía, pensando que sin darse cuenta se lo habían sacado. Cuando Sara llegaba al árbol, la mochila comenzó a pesar mucho, y ella introdujo la mano y al sacarla, ¡oh sorpresa! Estaba llena de monedas de oro. Hola Sara, esas monedas son tuyas, y a partir de ahora eres libre y rica. Yo no soy una mendiga, soy el hada del árbol, y he visto con placer la hermosura de mujer que tú eres interiormente. Permíteme cambiar ese traje de criada por uno más hermoso, que represente la belleza de mujer que eres. Y así quedó Sara rica y bella, lejos del avaro hombre que perdió el tesoro más valioso que tenía.